KAYAK SU TÉCNICA Como cualquier deporte, el KAYAK tiene su propia técnica. Pero así como no hay dos personas iguales, tampoco hay dos tácticas iguales. Debido a las diferencias estructurales de los KAYAKistas, como, por ejemplo, en longitud del brazo o altura del asiento, todos conocen su fuerza de manera diferente, para expresarlo de la forma más eficaz. Debido a todo esto, generalmente sólo se habla de una técnica de KAYAK buena o perfecta. Podemos hablar a nivel de principio. Y sólo podemos definir puntos de esquina que son importantes o incluso esenciales para el desarrollo y aplicación de un buen movimiento de KAYAK. Aterrizaje de agua Elección del tamaño y la longitud de la hoja, así como la rotación. Antes de subirse a un barco, es importante elegir el remo adecuado. La paleta más pequeña se recomienda para los niños. La longitud de la hoja es entonces perfecta. Si te acercaste al niño, colocado al lado de tu mano, llega a la mitad de tu palma. También es importante la elección de la rotación, es decir, si es diestro o zurdo. Usamos una paleta rotatoria. Esto está influenciado por cuál es nuestro lado dominante. Esta es también la razón por la cual las canoas reman en diferentes lados. La forma más sencilla de saber cuál es el lado dominante del niño es ponerle la correa en la mano. Si empiezas a remar con ella por el lado derecho de la canoa, sujetarás la muleta con la mano izquierda. Y gira la paleta con ella. Así que se ocupa de un remo para zurdos. Lo mismo es al revés. El de izquierda también es el de la derecha. Empieza a andar en canoa por un lado. Es con pala derecha. Deberías ir en kayak. Los tipos de barco y remo. Por grupo de edad. No importa con qué tipo de barco empecemos. Ir en kayak. Vale la pena hasta los 10 años. Elige un kayak esquimal. Este barco no tiene timón y... Solo se puede controlar con la paleta. Para tales barcos, el tradicional se recomienda una hoja laminada. Si el niño aprende a hacer kayak con esto, puede adquirir una habilidad que le será de gran utilidad más adelante. Para mayores de 10 años se recomienda el FMK, es decir, el mini kayak, que es una copia más pequeña del barco de carreras K1. Aquí está la hoja del ala. Su uso es aconsejable. En este tipo de barco, los adolescentes son apropiados para su grupo de edad. Pueden aprender la técnica del kayak. El barco es tu configuración. Para mover el kayak de forma óptima, el asiento y el reposapiés son absolutamente necesarios. Estableciendo su distancia correctamente. Como punto de partida, el asiento debe colocarse en el centro de gravedad de la embarcación, y el reposapiés debe ajustarse para que nuestras piernas queden en una posición ligeramente flexionada y podamos extenderlas por completo o casi por completo al girar. El reposapiés. Yo lo vi. Varios tipos de hierro. Nos diferenciamos. Puede ser normal o de suela entera, o lisa. Rígido. Gurnit también. El reposapiés es decisivo. Ángulo de inclinación. Y para conseguir que nuestro talón quede fijo. Todos estos requieren ajustes individuales. Si el rodillo liso o rígido del reposapiés tiene un papel destacado en el mantenimiento de la estabilidad del apoyo. Por eso es importante configurarlo correctamente. Una rueda bien alineada permite un movimiento de rotación estable y potente cuando se tira, es decir, cuando se apoya. Podemos hacerlo con fuego de pies. La polaina debe estar tan ajustada que sostenga la pierna de manera estable, la apriete y, al mismo tiempo, no la irrite y también permita una dirección fina. El asiento. Configurándolo. El asiento del kayak se puede ajustar tanto en altura como en ángulo. El ajuste de altura está determinado por el sentido de estabilidad del kayakista y del barco. Está determinado por su tipo. Horizontal es la condición ideal para el ángulo del asiento. Solo es necesario cambiar esto si el competidor lo desea. Que se deslice del asiento al tirar. La técnica del kayak. Simplemente. ¿Cuál es la técnica? El kayak también puede verse como un sistema de transmisión de energía. Que consta de tres partes. Del atleta que da la energía. Desde el barco. La guía de viaje. Unidad y de la pala. Que es la. Herramienta de mediación. De estos tres elementos. Coordinación dirigida. Llamémoslo por técnica. Forma y transferencia de poder. La técnica tiene un elemento formal, es decir, su apariencia. Lo que vemos de él. Suelen ser looks y rasgos de estilo fácilmente reconocibles que son característicos de atletas individuales. Otro elemento de la técnica es la transmisión de potencia, es decir, lo que ocurre entre los elementos del sistema en un sentido físico. Muchos reman maravillosamente, pero no eficientemente. Tales casos ponen tanto al competidor como al entrenador en una situación difícil, porque no se basa en formalidades visibles. Pero la transmisión de potencia necesita ser mejorada. Por lo tanto, no basta simplemente con copiar la apariencia visible. Técnico, elementos, pero también necesidad de entender y aplicar la técnica es invisible. Elementos relacionados con la transmisión de poder. Navegamos en kayak con los pies. Ayuda a comprender la transmisión de potencia si los músculos del cuerpo se clasifican en categorías según su función en el remo. Llamamos a estas categorías círculos de poder. Esto incluye la parte superior. El círculo de poder inferior y conector. Los músculos grandes del círculo inferior de potencia son capaces de ejercer una fuerza duradera, por lo que es muy importante involucrarlos activamente en el remo. Es por eso que hay un dicho que, ver a los kayakistas. El movimiento de la nave. La transferencia de potencia efectiva depende en gran medida de la medida en que podamos reducir las resistencias que surgen durante el remo. La mayor resistencia la ejerce el propio barco, por lo que es extremadamente importante minimizar los movimientos innecesarios del casco del barco. Palabras CLAP. Si queremos conocer un deporte y practicarlo activamente, es importante conocer los términos y conceptos asociados a él. Vamos a tomar uno por uno. Los más importantes, atrapar agua. Durante la captura de agua, la mano y la paleta forman un ángulo agudo con el agua. La rodilla se eleva y la cadera del lado de tracción avanza. En el momento de coger agua, el pie sale del reposapiés y el remo se mete en el agua junto a la embarcación. 70-80 visto desde el ojo. Forma un ángulo agudo. Apoyo en lugar de apoyo. Después de atrapar agua, el kayaquista se apoya en la pala en la dirección de la pala en el agua. Los saltadores de pértiga son similares. Para mover, esto es seguido por presionar. En este caso, la mano de apoyo avanza hacia la proa del barco, ya que está a la altura de los hombros. Tracción. El tirón comienza con una tabla, apoyada girando las caderas. El hombro se tira hacia atrás, el brazo se extiende frente al cuerpo. El remo atrapa el agua justo al lado del bote, luego se aleja suavemente del bote. Liberación. Durante el lanzamiento, es importante que el remo no disminuya la velocidad en el agua. Antes del lanzamiento, estamos jodidos desde el maletero hasta el momento del lanzamiento. Cargamos el pala, luego empuje lejos de la pared de agua, suelte con la muñeca y el codo hacia abajo hasta el final. Trabajo aéreo. Si el tramo entre la suelta y la siguiente toma de agua es trabajo aéreo, que juega un papel importante a la hora de establecer el ritmo de navegación, preparar el próximo tirón y relajar los músculos. Postura. En la barca remamos con el tronco recto y extendido, sacando el pecho, aunque sea un poco hacia delante o hacia atrás. Nos inclinamos mientras remamos. Presiona y gira. Una de las instrucciones técnicas más sencillas y directas es el tornillo de engaste. Esto significa fijar el remo en el agua y luego, mover el bote al remo fijo en el agua. Presión abdominal. Extensión de piernas y torso. Al torcer, haciendo movimientos casi como saltadores de pértiga. Cuando rebotan en la barra. Al presionar se establece una conexión estable entre las partes del cuerpo involucradas en el movimiento. Conecta al kayakista al equipo deportivo y levanta el bote fuera del agua. Durante el giro, el kayakista usa las caderas y las piernas en el lado de la captura de agua para empujar el bote resaltado hacia él. Se mueve con una paleta fija. Este movimiento determina la velocidad del barco. La torsión continúa después del lanzamiento y ayuda a la próxima captura de agua. Para crear el impulso anterior. Kayak su técnica al detalle. Círculos de poder. Ayuda a comprender la transmisión de potencia si los músculos del cuerpo se clasifican en categorías según su función en el remo. Estos. Las categorías se llaman poder. Para círculos, esto incluye los círculos de poder superior, inferior y de conexión. La función principal de la extremidad superior, que consta de los músculos del brazo y el hombro, es anclar el remo en el agua. El círculo inferior de fuerza, que incluye los músculos de las piernas y las caderas, es el barco. Es responsable de su movimiento. El círculo de fuerza de conexión formado por los músculos del tronco. Los dos mencionados. Sistema de conexión. Es muy importante usar cada círculo de poder para lo que está destinado. Músculos grandes en el núcleo inferior, son capaces de ejercer una gran cantidad de fuerza. Por lo tanto, es muy importante involucrarlos activamente en el remo. Por eso hay un dicho que dice que hacemos kayak con los pies. Al remar, el tronco sirve como una especie de elemento de conexión y refuerzo, al igual que cuando se mueven los esquiadores acuáticos. La tarea de los brazos es colocar los remos en el agua. Del mismo modo, un saltador de pértiga, por tu movimiento. Resistencia. La transferencia de potencia efectiva depende en gran medida de la medida en que podamos reducir las resistencias que surgen durante el remo. La mayor resistencia la ejerce el propio barco, por lo que es extremadamente importante minimizar los movimientos innecesarios del casco del barco. De estos, solemos mencionar cuatro tipos. El primero es un paso. En este caso, la mitad de la proa y la popa del barco se mueven en el agua. El segundo es rockero. En este caso, el barco se mueve hacia los lados. El tercero es saltar del barco, cuando la proa del barco sobresale demasiado del agua. Y el cuarto es conmutar, cuando la proa del barco gira de derecha a izquierda. Mientras remas, al minimizar estos movimientos innecesarios, se puede mejorar significativamente el remo. Su eficiencia. El kayak elementos de la técnica y sus, su orden, frase preparatoria. Compra de impulso. Ganar impulso comienza con la liberación. Antes de la próxima toma de agua, hay que ganar impulso para poder enganchar la pelota con mayor fuerza, el agua con una pluma en el momento de la toma de agua, y para que la masa del tronco también esté incluida en la serie de fuentes de energía. Es importante que el impulso tenga lugar principalmente en la parte inferior del torso, las... caderas se balancean al frente, desde donde se puede lanzar el siguiente golpe. Al mismo tiempo, la cadera del lado de liberación debe balancearse hacia atrás, ayudando a la cadera delantera a tener un mayor rango de movimiento transversal. El dorsal ancho del lado de la toma de agua debe colocarse por encima del muslo. En esta fase tiene lugar la preparación y el esfuerzo de los músculos que intervienen en la retención de agua. El primer elemento de la captura de agua es empujar la pala hacia el agua. Si se hace con el remo, con tensión de agua, con un brazo de apoyo desde arriba, mientras la carga se coloca en el remo hacia abajo, el codo del lado del agua debe estar estirado hacia la rodilla, mientras que la mano del lado de la toma de agua sostiene la pluma de paleta. En el punto de toma de agua, el peso del cuerpo se coloca sobre la hoja para atrapar el agua. En un momento. Mientras tanto, la mano de apoyo y la mano que atrapa el agua permanecen en un punto. Aquí es cuando se produce la llamada flexión de la hoja. Los hombros no giran, simplemente se estiran hacia abajo. El eje de la pala debe mantenerse en posición vertical cuando se incline la pala. Seamos sobre eso. La tensión continua asegura el poder de tracción de la toma de agua a liberación. El segundo elemento de la captura de agua es estirar el bote con las suelas y las caderas en la dirección del remo. En esta fase, la correcta coordinación y cooperación de los diferentes músculos es crucial. En el momento de la captación de agua, los apoyos, la compresión y el prensado deben trabajar juntos al mismo tiempo. En el lado de apoyo, el hombro se estira hacia abajo, cierra el parapecho. El codo cruza hacia abajo en dirección al muslo en el lado de la trampa de agua. La muñeca se estira hacia abajo y dobla la escápula desde arriba. Las limatesas se cruzan en la dirección de las limatesas del lado de la toma de agua. En el lado de la trampa de agua. Mientras tanto, los extensores de cadera se mueven hacia el reposapiés, los extensores de muslos y rodillas se mueven hacia la línea media del barco, los extensores de pies. Él lo respalda. El hombro se cierra al pecho y se aprieta en dirección al muslo. El bloqueo del codo a la rodilla, el bloqueo de la muñeca al tobillo y la torsión en la dirección del bote dobla el eje de la escápula hacia arriba, trabajando junto con la muñeca en el lado de apoyo. A lo largo del tronco y en el medio. Al presionar y estirar, el abdomen crea la conexión entre las partes del cuerpo enumeradas en los dos puntos anteriores. Al tirar del cofre hacia arriba, ayuda a transferir el peso corporal del asiento al remo. Al presionar y estirar la espalda, ayuda a crear una conexión entre el atleta y el equipo. Entre el barco y el remo. La toma de agua es un apretón gigante, que es en sí mismo la conexión y transmisión de energía. La recolección de agua es la técnica más importante y su eficacia. Es la parte más definitoria. Creamos el punto de partida óptimo con una toma de agua adecuada para poder acelerar el barco a la mayor velocidad posible. Siguiendo la toma de agua. Con esfuerzos. La resultante de las fuerzas ejercidas en el momento de la captación del agua debe moverse en la dirección de la pala en el agua y debe sumarse. Segunda fase de trabajo. El arrastre. Durante el tirón, se debe arrancar el bote con los pies y las caderas. De ahí el dicho de que navegamos en kayak con los pies. Es importante que las piernas se muevan una al lado de la otra, paralelas y ligeramente cruzadas. Si cruzan demasiado, el barco se balanceará. Cuando la pata del lado de tracción toca la pata del lado de apoyo, comienza un fuerte tirón desde la cadera hacia un firme punto de apoyo en el lado de apoyo. El primer elemento de tracción es balancear el bote a través del asiento y el reposapiés. De la presión ejercida durante la toma de agua, sin romper el movimiento iniciado, basculamos la embarcación hacia delante con un potente y dinámico giro del tronco. El columpio se realiza con la cadera del lado de apoyo. Tirar de la pata lateral de apoyo enganchada en la eslinga del reposapiés en la dirección de la cadera lateral fija que atrapa el agua hacia el reposapiés aumenta el trabajo de la cadera lateral de apoyo. El segundo elemento de tracción es empujar la embarcación, también a través del reposapiés y del asiento. El lado de apoyo gira hacia el lado que atrapa el agua. La cadera de estribor empuja el barco hacia adelante. Durante la rotación, junto con torcer el casco, empujamos hacia adelante y pateamos el bote con la suela del lado del agua. A través del reposapiés. Presionando también la pared abdominal, empuje el barco hacia adelante. El tercer elemento de tirar es tirar del barco. El kayaquista se empuja hacia adelante hasta el remo fijo con la ayuda de la hache que atrapa el agua, mientras empuja el bote con los pies y las caderas. En la misma página, los hombros deben estirarse hacia abajo y solo seguir las caderas y rotar junto con ellas. Es muy importante que las caderas inicien el giro y nunca los hombros. Solo el hombro continuamente presionado puede mantener el remo en el agua en la posición correcta durante el tirón. El hombro en el lado de tracción debe mantenerse hacia adelante durante la tracción y es importante mantener el core trabajando durante la tracción. Finalización de obra fase A. Liberación. El tirón es seguido por la liberación. Es importante que al final del tirón, antes del lanzamiento, la paleta no disminuya la velocidad. La suelta debe ser rápida para que el barco pierda la menor velocidad posible. La liberación debe hacerse con la muñeca y el antebrazo, y el remo en el agua debe dirigirse lejos del bote. Mientras tanto, el codo debe elevarse mínimamente. Las caderas también deben torcerse durante el lanzamiento, lo que ayuda al impulso del lanzamiento y prepara el impulso antes de la próxima captura de agua. La rodilla del lado de liberación debe presionarse hacia abajo para que la cadera del lado de liberación se mueva hacia atrás. La rodilla del lado del soporte debe estar tirada hacia la camilla en el reposapiés, con su ayuda, y déjalo pasar ligeramente por el lado de liberación de arriba, por encima de la rodilla. La espada al frente debe sostenerse a la altura de los ojos de tal manera que los codos cuelguen ligeramente hacia abajo. Durante el lanzamiento, los músculos deben estar relajados. La liberación se completa cuando la mano de liberación se mueve a la posición de apoyo junto a la cabeza. La educación es el trampolín de la educación tecnológica. El primer paso para enseñar la técnica del kayak es enseñar a navegar con los pies, ya que todos los movimientos del kayak comienzan con los pies. La conciencia y el dominio de esto es lo siguiente. Los ejercicios de liderazgo pueden ayudar. Ciclismo, es decir, mover la pierna del reposapiés al reposapiés, con la ayuda de rodar, empujar y tirar de la pierna. El juego de pies implica mover las caderas hacia adelante y hacia atrás en el asiento mientras se conduce con los pies. Giro de cadera y hombros. Moverse atrás y adelante. El siguiente paso es enseñar a atrapar agua. Te recomendamos la siguiente serie de ejercicios para ello. Giro de cadera. El movimiento hace que el hombro y el brazo se muevan hacia adelante y hacia atrás. En la mejor posición atornillada, deja caer el remo en el agua por el lado de tracción. Enganchar el remo al agua si la mano de apoyo está estirada y presionada. El tercer paso es el apoyo a la enseñanza mediante la práctica de los siguientes elementos. Codo colgante, es decir, el codo del lado del apoyo cuelga ligeramente hacia abajo. Apoyo perezo. Apoyo perezo. El apoyo comienza más tarde que la toma de agua. Desarrollo de la fuerza y la resistencia. Físico adecuado para el aprendizaje de la técnica adecuada. Se requiere preparación. Para conseguirlo, te recomendamos los siguientes grupos de ejercicios. Entrenamientos de peso corporal con ejercicios como dominadas, flexiones, flexiones, escaladas con cuerda, escaleras, escaladas, sentadillas y más. Sus variantes. Los músculos de apoyo profundos también son importantes. Refuerzo dirigido también. Cualquier tipo de plancha es un buen ejercicio para desarrollar estos grupos musculares. Ejercicios con balón para el equilibrio y la destreza, la columna vertebral. Ejercicio. Fitball o fútbol. Fortalecer los músculos de torsión del tronco también es importante para aprender la técnica adecuada de kayak. Estos incluyen los hechos con máquinas de tornillo. Ejercicio. Y la G. Ejercicios de flexión. Ejercicios de plomo. Al practicar movimientos parciales, los elementos individuales de las técnicas son más fáciles entregarlo a los atletas. En general, la siguiente parte son los movimientos. Recomendamos utilizar únicamente Kayak a pie. Brazo de soporte doblado sin extensión. Torsión con Columpio sin toma de agua. Torsión con columpio. Con toma de agua. Tirando del cuerpo al reposapiés. Remar de un lado, eso es. Canotaje. Pulsar retardo clic A. Para practicar la captura de agua. Estos ejercicios te permiten comprender y practicar ciertas fases aisladas del remo. Errores comunes. Recomendamos el seguimiento continuo y la corrección de los siguientes errores comunes. Hecho con un brazo doblado. Atrapar agua. Tirar doblando el brazo, es decir, tirando del brazo. Quedarse sin apoyo, es decir, empujar. El soporte está corriendo. El soporte está corriendo. El kit de apoyo. Socavarlo. Como soporte, trae. Mediante la ejecución. Alejándose del barco. Al nadar, los codos se colocan detrás del cuerpo. Si la inmovilidad de la pierna al tirar. El inicio de la pierna antes de la toma de agua. Elevación del codo al soltar. Pasar por encima de la cabeza de la mano al atacar. Al lado opuesto al tomar fotos. Pendiente. Inclinar el barco hacia el lado opuesto mientras se remolca. Mal agarre de la pala y rodaje. No es adecuado para el tamaño de la hoja. Selección, largo y oversize. Mala posición de sentado, es decir, si la configuración es. Cuando es liberado con una muñeca rota. Errores técnicos. Arreglalo. Para corregir errores técnicos, vale la pena realizar ejercicios específicos para ayudar a corregir el error dado. Si no hay una captura adecuada, es decir, no hay remo, vale la pena remar en el muelle, acelerar la captura con un golpe corto y retener la mano de apoyo. Si el juego de pies comienza antes de la toma de agua, es recomendable remar unilateralmente, es decir, en canoa. Si se acaba el soporte, retrase el soporte con las manos. Esto se llama soporte perezoso. Para mejorar la rotación, tirar del hombro hacia atrás y torcerlo hacia adelante al mismo tiempo es un buen ejercicio correctivo. Lo más importante es tener una idea de la técnica, es decir, la forma ideal, más eficiente y más económica de navegar en kayak para progresar. Esto da como resultado una sensación de libertad y flujo. En este caso, el barco navega sin esfuerzo. La captura de agua es difícil, pero el kayakista supera la resistencia suavemente y sin esfuerzo, y después de la liberación, una brisa fresca pasa a través de él y casi se eleva. Entre dos tirones. Transferir los puntos técnicos de la esquina desde la niñez hasta convertirse en un atleta de kayak es un proceso a largo plazo que consta de muchos pasos que se complementan entre sí. Los puntos de esquina más básicos son los siguientes, que deben tenerse en cuenta constantemente. El movimiento, su técnica. No se debe automatizar un mal movimiento, porque es difícil o imposible corregirlo después. Por lo tanto, no debe conducir en la primavera hasta que se haya desarrollado la tecnología. Armemos el movimiento e intentemos transmitir sensaciones a los atletas. Cada vez al comienzo del entrenamiento en el agua. Armemos el movimiento. Practica los elementos técnicos continuamente. Temporada de competición técnica. A medida que el competidor crece y se vuelve más experimentado, el entrenamiento técnico y... Para practicar, tiempo inverso. Esta tendencia a la baja también se puede observar dentro de la temporada de competición. A medida que el competidor avanza en ella. Es muy importante dejar tiempo para aprender la técnica correcta cuando se lanza en primavera. Practicar. Esto afecta significativamente la eficiencia en la temporada. La motivación. La motivación de los competidores determina básicamente su actitud hacia el entrenamiento, la competencia y la carga, así como también influye en gran medida en su éxito posterior. Gradación. La carga es importante tanto para el trabajo en tierra como en el agua. Sin embargo, se debe prestar atención al principio de gradación. El punto es que el competidor aún debe tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades físicas como adulto. La carrera. Estructura. En la infancia, el objetivo principal es desarrollar el amor por los deportes. Los resultados de la competencia solo se vuelven importantes más tarde, en la juventud. El objetivo es convertir a los niños en adultos en un estacionamiento ambicioso y técnicamente preparado. Base. La puesta a tierra en el agua y en la tierra es muy importante desde la infancia. Más tarde, en la juventud, durante la fundación, se desarrolla la técnica y la resistencia y la fuerza específicas del deporte, la competencia. En la infancia, ponemos el énfasis en el juego. Enseñemos a los deportistas la rutina de competición a edades tempranas. Calentar y, derivación, el calentamiento y el enfriamiento son una parte importante del entrenamiento. Para estos, vale la pena crear una serie de ejercicios que los competidores puedan realizar de manera independiente e individual, para luego utilizarlos automáticamente como una especie de reflejo condicional durante su entrenamiento. Desarrollo de fuerza. A medida que envejecemos, progresamos de fuerza general hacia el desarrollo de una fuerza especial. En todo momento, es importante seguir el principio de gradación y aplicar una carga adecuada para cada grupo de edad. Fuerza mental. Como efecto de soportar la carga del entrenamiento, el atleta desarrolla una postura interna, con la ayuda de la cual puede derrotarse a sí mismo y a sus oponentes. Análisis de vídeo. Gravemos las sesiones de entrenamiento y analicemos la técnica. Este es un tipo de control continuo y brinda una oportunidad tanto para el entrenador como para el competidor. Desarrollo técnico. Siguiente. Es muy importante monitorear y mejorar constantemente la técnica. Desde la infancia, el joven se destacó como un competidor adulto. Los elementos más importantes de esto son el control del agarre y el apoyo. El seguimiento continuo del juego de pies, la dinámica y precisión del movimiento. Su grandeza, comprobación, vigilancia de caderas, hombros y giro. Es importante que la liberación sea rápida y potente. Sin embargo, si el competidor no puede verse a sí mismo desde el exterior, podemos mostrarle cualquier error en las grabaciones de vídeo de él. Finalmente, también es importante recibir retroalimentación continua del atleta. La técnica de bote de equipo, la técnica de bote de equipo, el timonel y los miembros del equipo, de su actividad coordinada. Está en construcción. El timonel. La tarea del remero líder, o como también se le conoce como paladas, es unir las fuerzas del equipo que conforma la embarcación, determinar el número de paladas y el ritmo, así como ceñirse a las tácticas definidas en común. Punto. Los miembros del equipo. La tarea de los miembros del equipo es comunicarse juntos, es decir, remar al mismo tiempo. Seguir el ritmo que dictan las brazadas, arrancar. Es decir, dar la vuelta al salto, y mantener la embarcación estable. El barco de la pareja. Un par de barcos, y esto también es cierto para los cuatro barcos. Es bueno si los miembros pueden remar. Que en algunos barcos. En una buena pareja siempre hay un competidor decisivo que es el líder de la unidad, y el otro puede adaptarse bien a ella. No siempre será el caso de que dos competidores individuales sobresalientes vayan bien juntos, pero un competidor con un desempeño más bajo puede ser sobresaliente en un bote de equipo. El sello distintivo de una pareja bien formada es que el desempeño de los dos es más que la suma de su desempeño individual. Si el barco de la equi-coordinación. A la hora de coordinar a los kayakistas en la embarcación, es importante que cada empujador tome agua un poco antes que los que le preceden. Esto da la sensación de que el barco tiene potencia y par motor juntos. La coordinación de los remos en el bote del equipo es la siguiente. Recomendamos ejercicio. Los atletas se incorporan al remo uno por uno, moviéndose de atrás hacia adelante. Los competidores reman y reman de un solo lado. Pulsan fuertemente por un lado y cojean por el otro. Remar con los ojos cerrados, o mirando hacia adentro, es una buena manera para que los miembros se den cuenta cuando otros están tirando fuerte. Los movimientos poderosos incluyen detener la pelota en el aire y sostenerla. Desde abajo, desde un alambremo hecho de caderas, con torsiones, planas a juego. Despacio, enfáticamente. Errores técnicos de la tripulación. Uno de los errores más comunes al ingresar al bote del equipo es la mala coordinación de la transferencia de potencia, es decir, no tirar al mismo tiempo. Un error común es desviarse del ritmo del remero líder, lo que interrumpe el ritmo de remo en el bote. Otro error es si el empujador se retrasa o, por el contrario, se pasa de velocidad. Errores derivados del movimiento del buque que también se producen de forma individual. También ocurren en barcos de equipo. Estos incluyen tambalearse, levantarse, sobresalir, dar vueltas y esquivar. Comenzando la práctica. Como ocurre con todos los elementos de movimiento en kayak, el lanzamiento también tiene puntos de esquina técnica que vale la pena conocer y dominar. Veamos un par que se puede usar para mejorar el rendimiento inicial. Sostenga el remo en el agua frente a usted con un brazo extendido, pero no tiene que esforzarse demasiado hacia adelante. La pierna del lado de tracción debe estar doblada y la cadera y el hombro deben rotarse hacia adelante. Es importante mantener el remo en el lado de tracción, en el agua y no en el aire. Para los primeros tirones, al tensar, ponga una carga fuerte en el remo, apriételo en el agua. Es importante que las primeras cuatro o cinco brazadas sean profundas y potentes, y solo entonces arrancamos. Se recomienda practicar la técnica del dibujo con freno o tracción. Ni siquiera abajo. No. El más importante, pautas. Finalmente, como resumen, repasemos las pautas y principios prácticos más importantes que definitivamente se deben tener en cuenta al navegar en kayak. Es importante que no tiremos de la pala hacia atrás, sino que nos desplacemos hacia adelante. El barco en la cintura y las caderas. Empugue a través de la pierna con la planta del pie. Pensemos en la captura de agua como si clavamos una pértiga en un punto fijo, con la ayuda de la cual movemos el barco. La fuerza actúa a través del sistema de piernas, caderas, cintura, hombros. El poder del impulso debe ser aprovechado. La pluma de remo en el agua debe estar enganchada. Se debe practicar el principio del salto con pértiga. También en kayak. Mientras navega en kayak, nuestro cuerpo se une de manera similar al esquí acuático. Todos los baúles. Y la pierna. Sus músculos. Resúmenes. Muy importante que los competidores estén en lo correcto, teniendo en cuenta las leyes de la física. Técnica. Apréndelo. Porque solo los kayakistas con buena técnica pueden ser realmente efectivos y exitosos, pero una buena técnica por sí sola no es suficiente si no hay sentimiento y base física para ello. Estos dos componentes también merecen ser destacados por separado. Sin una formación física adecuada, no es posible adquirir una técnica propiamente buena. Sin fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, es imposible realizar un buen movimiento. El otro es el sentimiento cuando el competidor se encuentra en simbiosis con el agua. La transferencia de energía en el agua es casi 100% eficiente, y esto se convierte en un nivel de energía mental que el kayakista casi puede alcanzar. Se eleva sobre el agua. Aparte de lo anterior, por supuesto, también requiere mucha práctica. También es de gran ayuda para el atleta si el entrenador puede brindarle información que lo ayude a comprender el movimiento correcto. Cuanto más perfecto sea tu dominio. Cuanto más perfecto sea tu dominio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.